Hola, soy Gloria Vergara, esta noche te comparto el poema resumen de cómo salir del cuerpo publicado en 2014 por Torremosas. Me puse a pensar en el atropello de escribir como tejerse por dentro. Metes la aguja en la carne dura, en el cuero que este mundo te engruesa y la aguja sombrerera no quiere salir. Se atora, tú gritas, te tiras panza arriba. No creas, esto de escribir tiene su chiste. Hay que ponerse de dal. La superficie es la que duele. Ya dentro la aguja tiembla, pero avanza, puntada tras puntada, te vas cosiendo los pedazos. Así es esto de la palabra. Cuando menos piensas, ya tienes un parchado allá en el alma, dentro.